Impro 3.0. Es mi primera formación grupal intensiva para profesores de teatro y otras materias en técnicas y ejercicios de improvisación teatral para aplicar en tus propias clases. Aquí aprenderás el método para aplicar en tus clases online o presenciales y fascinar a tus alumnos. Vas a poder aplicar todos estos ejercicios y estas técnicas que vas a aprender conmigo en tus propias clases. Te va a permitir crear y dar clases dinámicas, aunque sean en formato online, digamos, pueden ser presenciales, online, híbridas, fascinar y cautivar a tus alumnos con retos y desafíos divertidísimos. Por supuesto, recuperar la motivación y las ganas de enseñar y de dar las clases. Además, te voy a enseñar mi método, te voy a acompañar, por supuesto, y vas a obtener un manual de clases de 12 clases de improvisación teatral, actuación y creatividad. 12 clases enteras, o sea, un trimestre. Recibís el manual y vas a poder dar un trimestre entero en técnicas de improvisación teatral, un nivel inicial. O, si querés, podés usar esos ejercicios en tus clases, haciendo la variación que quieras. Creé este manual, la verdad, porque tenía mucha demanda de profesores de teatro, de profesores de la facultad, maestras de escuela, que me pedían, ay, necesito ejercicios para niños de 5 años, ay, necesito crear una clase para una dinámica grupal que sea online, ay, tengo una primer clase, un encuentro personal de un equipo. Frente a esta demanda, creé este programa. Por eso es clave, y con este programa vas a aprender a crear clases fascinantes, aunque estés en el mundo online o en el formato presencial o donde sea que las des. Sobre todo que motiven la participación de las personas, ¿no? Que los consideren participantes activos a los alumnos y alumnas. Dos, incluir juegos, desafíos, retos en tus clases, aunque sea que des matemática, química, o seas un abogado que le da un curso a los presos en una cárcel, también puede ser. Tres, reconectar con tu propia creatividad y tu motivación, porque eso es fundamental a la hora de dar las clases. Necesitamos como docentes, profesoras, estar motivados y estar con la creatividad a flor de piel para poder crear las clases, pensarlas y tener ganas de darlas después, ¿no? Que nos motiven. Así que ese es un punto muy importante que te vas a llevar en este entrenamiento. Y cuatro, ganar confianza, por último, porque vas a tener un método súper recontra probado, con clases recontra súper probadas. Ya vas a saber que eso que tenés en tus manos ya fue dado a muchos alumnos y le vas a poder ponerte impronta con la confianza y la seguridad de que eso va a funcionar. El programa Impro 3.0 dura ocho semanas. Sabés que por ocho semanas vamos a estar ahí muy conectados y conectadas. Es un encuentro semanal por Zoom, así que las clases son en vivo. Está buenísimo porque vamos a poder responder preguntas, te voy a dar técnicas, te voy a dar prácticas. Vamos a poder practicar los ejercicios, vamos a tener entrenamientos. O sea, ustedes, yo les voy a dar los entrenamientos. Y también ustedes van a dar entrenamientos para practicar esto de poder enseñar. Además te vas a llevar el manual de clases, con las doce clases. Estoy muy orgullosa, para mí es como un hijo que tuve, así que estoy muy orgullosa. Y por último, que para mí es una de las consecuencias que va a tener este gran programa, es que se va a armar un gran grupo, una comunidad de personas que vamos a estar en la misma situación. Entonces nos vamos a compartir un montón de información, experiencia, que va a nutrir mucho este programa, porque es un programa especializado. No va a venir cualquiera, no va a venir gente que quiera hacer ejercicios teatrales, sino que va a venir gente que enseña, que tiene alumnos y alumnas, así que da talleres y cursos, profesores, educadores, guías, coaches, facilitadores. Vamos a estar todos formando parte de esta gran comunidad que nos va a nutrir. Estoy segura que yo voy a aprender muchísimo también. Solo te quiero resaltar que las clases en vivo también van a quedar grabadas, por si no podés estar presente. Me vas a poder preguntar, me vas a poder mandar mails, mensajes, todo lo que quieras y yo te voy a responder. Si vos estás dando clases, vas a traer tus dudas, vamos a poder ir teniendo este feedback constante como me gusta a mí. Por último, te quiero resaltar, no hay que ser actor o actriz, no hay que haber hecho teatro o improvisación. Sí, obviamente tenés que tener algún gusto por el teatro, porque sobre todo las dinámicas y los juegos que vamos a ver son del mundo, del teatro y de la actuación, de la improvisación. Son dinámicas de juegos teatrales extraídas para que vos las puedas aplicar a tu materia, cualquier materia o disciplina que sea que des. Así que sacate también ese prejuicio, no tenés que ser actor ni actriz. Puedes ser tanto profesor o profesora de niveles iniciales, como de adolescentes, de adultos, de ancianos. Tampoco se limita a una edad, sino que por el contrario, estas técnicas están probadas y yo las he llevado a cabo para todas las edades y en todos los contextos sociales y en varios países del mundo. Así que te lo garantizo. Te hice un resumen de todo lo que incluye esta formación, este programa, que yo estoy muy alucinada y contenta, porque va a ser genial. Así que espero verte ahí. Va a ser un encuentro y una comunión y una fiesta cada encuentro. Solamente tenés que anotarte y ahí nos vemos. Adiós.